¡Como estamos! ¡Vamos a llegar a la zapateada! ¡Listo! ¡Y el 50! ¡El señor! ¡Listo! ¡Viva la imponente! ¡Sí, señor! ¡Viva la imponente! ¡Viva la imponente! Colocando las orejas por aquí al presidente Llegó un momento que cuando se inició la administración Ya se pronosticaba que venían tiempos muy difíciles El presupuesto venían recortados para todos los municipios Y la reacción de Laura García Presidenta del DIF Dijo algo que nunca se va a olvidar Que por ahí mencionó Dijo niños y niñas y mujeres primero Con estas palabras yo quiero decirles que el DIF Está preocupado por las familias Está preocupado por los niños La recámara y los beneficiarios son de las localidades San Cristóbal San Pedro Tezistán, El Saos, Potrerillos y Las Trojes Un buen líder es el que deja trabajar a los demás Y con estas palabras yo quiero presentar a Laura García Mendoza Un fuerte aplauso Laura ¿Por qué no te preocupan por despensas y qué le andas moviendo allá en viviendas Y ahora sí que desgastando el tiempo allá corriendo? Le digo bueno, a veces uno se preocupa más de cómo le va en feria Que sabía que mi mamá al día siguiente tenía que pagar ese material Y no lo había vendido y no alcanzaba a pagar Cuando llegaba ese material que mi mamá con mucho sacrificio compraba Nosotros éramos los peones, mis hermanas y yo Al orar, todo ese material ustedes tienen el privilegio Hoy de tenerlo y de llevárselo a sus casas Y que muchas de las personas que están en sus comunidades Y que son vecinos de ustedes De verdad, de verdad quisieran tener el privilegio que hoy tienen ustedes Seguiremos tocando puertas Y seguiremos adelante sin cansar Hasta lograr que la mayoría de las personas dentro de nuestra administración Logren tener un granito de arena para seguir construyendo Enhorabuena, gracias Y solamente les pido Hay que valorar, hay que cuidar ese material Gracias y sean bienvenidos, enhorabuena Buenos días Estamos todos temblando de frío Esta mañana con 4 grados que amanecimos O Cotepec, igual que todo el estado de Jalisco Creo que hoy es el tiempo de sacar las cosas a flote Mucha gente no entendíamos Que hay veces no se necesita dinero para hacer cosas Para hacer grandes cosas, grandes obras Porque lo primero que pensamos siempre Nosotros que estamos ya ahorita al frente Ya como alcaldes, como presidentes Y anteriormente que anduvimos tocando la puerta Empezamos a recorrer y empezamos a ver Que hay muchísimas formas De que salga beneficiada la gente Y hay programas que la gente no los conoce Hoy las 30 recámaras, 35 recámara, recámara Que están llegando entre las 5 delegaciones De la gente que hoy se está dando cita Muchas de los sectores, muchos de los sectores, muchos de los gremios No conocen los programas que existen Yo le decía a una persona encargado de una pasturería Hace 4 días Y que siempre le ha gustado la ganadería Y le decía Tú sabes que hay un programa de 150 mil pesos Que te entreguen en efectivo A fondo perdido Para que tú tengas pastizales No lo conozco Tú sabes que yo estoy entregando cerca de 50 mil pesos Para que tú crece mentales Y los tengas y los puedas estar llevando Y que crezcan No lo sabía Tú sabes que existe recámara, recámara Señora, como ahorita le dije hace un momento Acérquense Vean Estamos entregando ahorita esto Que dice Laura Recámara, recámara Estos programas no los dejen Coméntenselos a los demás compañeros A la demás gente Que se acerquen A DIF Que se acerquen a la parte de educación A la parte de participación ciudadana Y que ni siquiera nos damos cuenta Que existen los programas Hace unos días Nos dimos la tarea De poder estar platicando con los maestros Tienen 27 años embroncados Para poder arreglar sus terrenos Hoy estamos casi un mes de entregarle Todo en orden 27 terrenos de Iprovipe Aproximadamente con problemas también Que tenemos de entregarle A lo mejor los avances En electrificación, en drenaje En luz Ahorita mínimo les dijimos Vamos a dar el primer paso Y ahí les andan colocando la luz 12 millones de pesos Nada más que nos tocó ir a tocar la puerta Para que la gente salga beneficiada Y hoy No tenemos ningún color Para que esto se pueda lograr Me puse de pie y le dije Es raro ver a la gente En el gobierno Que trabaja en sábado 4.30 de la tarde Es cuando de veras Estamos partiendo de poder lograr Unidos Y que Jocotepec Siga ganando Hoy las 35 personas Que salen beneficiadas Hay que divulgarlo Hay que acaraquearlo Con nuestros amigos Compañeros Vayan Vean que más hay todavía Para poder lograr Y poderles entregar Gracias Laura A ti A todo tu equipo de trabajo Y de veras Estoy temblando también de frío Que a veces no pueden hablar Pero solamente les digo Vayan por más Juntos Podemos lograr Cosas más grandes Y Jocotepec Sigue pensando en grande Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Gracias